pues yo no sé cuánto llevaré porque he hecho un par de cortes largos no tengo que llevar mucho la verdad vamos a explorar un poquito yo que sé vamos a intentar buscar un boquete por ahí un boquete también llamado cueva yo lo llamo boquete era un toque más de glamour otra estrella y un zombi porque no un zombi vamos a ver a ver ahí es cierto y allí al lado de la daniel se ve en cuevas y por aquí no se ve nada no parece haber ninguna cueva natural salvo esto esto no se le puede llamar esto se le puede llamar boquete a esto que tengo justo debajo porque es que no es nada vamos a intentar ese dios voy a ir vamos a vamos a hacer una tontería justo justo donde no puedo la voy a hacer no puedo picar doble al final a que me matan los ojos esto de mierda como empezó a picar para abajo hasta que encontremos una cueva que a verla la tiene que haber eso está claro espérate antes rápido rápido me va a caer encima ahora sí vamos a vamos a tapar esto para que no nos molesten y nos caigan enemigos encima y nada a picar para abajo a ver qué pasa y si encontramos algo pues bueno eh debería de picar un poco así por si quiero volver por aquí no hacer una caída a lo bestia así voy picando para no sabes y ahí venga más tierra claro que sí me voy a hacer una casa de tierra también para que vengan los amigos y digan vaya mierda de casa que tiene se ha generado hierba no sé por qué me encantó después termina y ahí ya encontramos también un trofeo paisajista no creo que no teníamos vamos a ir poniendo alguna una trampa de agua mira un momentito sí claro tira eso ahí y eso no me fío un pelo de eso vamos a seguir para abajo que ahí veo un depósito de mineral que es cobre por supuesto la verdad es que estamos lo picamos así nos vamos a hacer una casa entera de cobre que va a quedar vamos va a ser la envidia del barrio lo que necesito es lo que ya comenté accesorios sobre todo me interesa en el de doble salto incluso hay uno hay uno que te elimina completamente el daño por caída no me acuerdo como se llamaba pero es la puta caña hay otro que te hace te permite ir por lava hay accesorios demasiado buenos por ahí y nosotros estamos con unas puñeteras aletas y una cosa que nada más que nos da movimiento velocidad de movimiento cosa que me da un montón de coraje pero bueno voy a ir poniendo yo creo que se ve bastante esto pero aquí tenemos más piedra la verdad hombre que haya piedra es cosa buena porque significa que estamos llegando a un bioma nuevo lo ves mira ahí tenemos hierro ah mira ahí tenemos una cueva perfecto pues vamos a investigar un poquito esta cueva y como digo yo no sé cuánto va a durar este vídeo al final no creo que tengo que llevar ya bastante en verdad pero ya que estamos aquí vamos a ir espérate vamos a poner esto aquí vamos a bajar por ahí directamente a menos que eso de ahí sea algo bueno que será piedra o cobre es piedra espérate que me deja un arriba ahí no vamos abajo perfecto ya por aquí ahora sí vamos a ir colocando antorchitas de forma interesante hierro cofre y cobre joder hierro y cobre muy bien pues lo voy a picar ya que estamos y ahí eso es lo que yo creo es pues vamos a ir para arriba ya o es el o es un altar o es mire junión pues sí que es es mire al endemoniado así que lo vamos a picar ya mismo es poco pero todo el poco que haya merece la pena a ver que matando a sí matando al ojo de cochulo podemos conseguir un montón pero ahí lo tenemos y es gratis también o sea que ya mismo para arriba para arriba para arriba vale ahí poquito a poco vale ya en el vídeo del cuchulo también de cuchulo ahora yo lo llamo así ya ya visteis que por mucho mineral que consigamos nos hace falta escamas de sombra también para poder para poder construir el pico sobre todo venga no me va a dejar que es lo que más nos interesa y para eso obligatoriamente tenemos que matar al devorador de mundos vamos a coger esto está fino ¿por qué no? y bueno una cuevita no ha habido mucho por aquí pero a ver eso es agua ¿o qué es? por cierto sigo equipado ¿verdad? con el sí me lo voy a poner un momentito así y ya está ¿dónde es que tenemos? no me inspira confianza eso voy para el otro lado más hierro aquí vamos a picarlo ¿por qué no? al final el cubo de mierda ese que me he hecho me ha traído suerte yo me hago un pasillo en vez de saltar esto es más rápido seguimos una dos ¿por qué no? hasta aquí otro mineral ahí endemoniado solo pero hasta ahí por favor por favor ahí está muy bien ¿y ahora para dónde? para adelante venga si me carga de la no pasa nada por la ahí seguimos para adelante y a ver qué encontramos por aquí más cobre aquí joder es que no me había parecido escuchar el gusano de los cojones pero no un duende ya no tiene que quedar mucho para que nos invada la horda de duendes duendes perdón goblin es que escucho duendes y se me revuelve el estómago voy a picar este oro de aquí por favor vamos a seguir bajando un poco bajando 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 no ya está bajando bajamos todo eso es hierro ¿verdad? bueno lo vamos a picar y yo mirando el reloj como para decir que hora es para terminar el vídeo ¿no? es que eso no tiene nada que ver con vale no me gusta no me gusta hacer vídeos demasiado largos después la gente no los ve los vídeos largos a mí me gusta ver vídeos largos si son interesantes si son una mierda como este bueno a ver no es una mierda este la parte del principio del océano ha estado muy bien pero ya como que está perdiendo chicha esto vamos a subir ¿por qué pica siempre? más gente invitándome al Call of Duty claro que sí no tengo apenas antorchas la verdad pero joder más hierro más hierro en serio estoy en el hierro ya hasta en lo mismísimo a ver si encuentro alguna cosilla interesante y si no lo vamos a dejar por aquí en breve ahí no hay nada ahí se ve un poco de plata ahí señores un poquito de aquí tu madre ahí no venga ahí me he revelado contra el sistema he pasado por donde no podía soy un malote mentira soy muy buena persona a ver yo pago las multas de tráfico incluso sin tener coche y sin tener carnet venga ven a mí ven a mí no o voy para ti vale ya está y ahora si me lo cargo seguimos por aquí a ver que mierda hay yo voy a bajar ya un poco a lo loco a ver si coraje en serio joder más cobre más hierro en serio como está esta vez nanananana caca caca la arcilla me la voy a quedar esta vez sí caca a qué altura estamos por cierto pues nos queda todavía para el el inframundo el infierno el infierno se extiende desde un lado hasta otro de la pantalla vale es el bioma más grande que hay obviamente claro más largo más largo vamos así que de hecho el jefe de esa zona que no me lo llegué a cargar en su vida la verdad el muro de carne el wall of flesh se llama mira de ahí tenemos oro yo creo que voy a explicar eso y lo vamos a dejar aquí pues como digo para combatir contra el muro ese tenemos que intentar estar en un borde de la pantalla porque él se va moviendo y tenemos que ir lo diré y tenemos que derrotarlo antes de llegar al otro borde porque es que si no nos mata directamente cosa que imaginarse como tiene que ser eso hay que prepararse el terreno de una forma que no para que no te caigas en ningún momento a la lava o sea tiene que ser una cosa un verdadero coñazo mira ahí he visto ahora si que lo vamos a dejar cogiendo lo que haya ahí y ese mineral endemoniado joder al final con la tontería verá tú que voy a acabar haciendo un vídeo de una hora pero ahí eso de ahí lo vamos a coger de hecho creo que es una habitación doble ¿no? debería haber más de un cofre o me lo parece a mí por favor ahí está y bueno eso que es a ver por favor vale vamos a picar primero esta ahora nos agarramos aquí vale podría haber picado caca caca hay más caca por ahí caca otra esmeralda y esto que es plata pues vamos a cogerla que como no tenemos plata y por ahí que hay topacio que de eso si que tenemos eh te he visto hay otro trofeo en este juego que es matar a todos los slimes todos los tipos supongo que para eso incluirá matar al rey like oh que bien me encanta venga venid 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 y una mesa en vez que detalle me pone una mesa de crafteo si señor si señor menos mal que me he quedado al final vente ya coño que me está poniendo nervioso vale y dos menos mal espérate porque es que le voy a hacer sitio ya voy a tirar todo lo que hago esto lo tiro que más esto lo tiro esto lo tiro que más tiro esto que tengo un montón el pecesillo lo ha tomado por culo y voy a coger todo y más espérate que me he dejado ahí los cofres ya ni me había molestado en cogerlo voy a coger esto un poco de oro un poco de oro nunca viene mal y esto si claro hombre claro estatua de bomba y estatua de poción vale pues esto era el precisamente lo que estaba diciendo que llevaba un montón de tiempo queriéndolo conseguir y de hecho las botas también el doble salto como en todos los juegos es básicamente salto salto aunque yo lo recordaba más alto el doble salto la verdad otro y ahí que hay mira voy a hacer una cosa de lo más tonta voy a cargar esto voy a intentar coger esa estatua que no sé si tengo estatua de esta que tiro que tiro y voy a hacer una esperate que me muero que aún moriré ahogado sé que hay más cosas por ahí para conseguir ahí hay un poco de diamante pero tampoco me interesa tanto voy a hacer esto mira me tiro oh y joder ya verás ahora me va a costumbrar ahora me va a costumbrarme al doble salto pero esto sí que nos va a permitir hacer muchas cosas y las botas ahora mismo es que no puedo pero las botas lo que te hacen cuando estás corriendo cuando llevas un rato caminando te permiten avanzar bastante más rápido bueno yo ya con esto me doy con esto y el gancho ya podemos llegar a donde nos dé la gana vamos hacemos así así y ya hacemos y ahora volvemos a hacer así y como veis vale ahora voy a dejar aquí el vídeo aquí tal cual porque esto se tiene que estar alargando y mucho así que nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos ahora me estoy dando cuenta que lo más seguro que tengas que hacer dos vídeos pero bueno espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo no 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 no